Amigas y rivales ¿Cuánto factura tu nombre? Fíjate cuando los veas pasar Con lento caminar Y una mirada dulce Hola, hola, bienvenido Bueno, darme la corcial, bienvenida Aquí estamos una vez más de vuelta En Amigas y rivales ¿Cómo quería volver más vieja reculida? Cuarenta y veinte 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 No, se me está pagando Así que no me digas gracias No, no se vengo a trabajar porque ninguna en él Se me está pagando Así que ninguna Pero no hace rayos que tú estés acá Muchas gracias Cambié de auto Me compré un burrito Qué moderno La única forma de que puedo llegar aquí ¿Por qué no me llevas ahí un ratito? Pero si ya te fuiste ¿Para qué te voy a llevar yo? Estoy muy mal, Maca Y ahora te entiendo tanto ¿Qué va? Me van a ponerlo en el sacado Para ti tampoco Tanto que hablabas de las compañeras Que las vacas sagradas y todo ¿Y ahora en qué te convertiste vos? Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Yo nunca hablé de nadie Que tiene una vaca sagrada Dije que era una chacha Cuidado Pero ojo Yo nunca seré una vaca sagrada Soy un cielo sagrado ¿Y vos aquí todavía? Y aquí todavía Regia de regia ¿No hay abuelo que te han puesto ni en la fila? Ah, amiga, no Casi la semana pasada ¿Y qué están esperando? Digo yo Que se les muera en el escenario ¿Qué está ahí el hielo? ¿Vos está ahí a loja el calendario? ¿Ya vende? Sí, bueno, en el escenario Va a ser escándalo mundial Y voy a revivir Va a ser lugar de penegrinación Totalmente Va a venir la gente Ya confirmaron Igual que la Cecilia De a la vela a la ya Cuentan que cuando un silencio Aparecí entre dos Mira, me siento Mis Misterio Misterio, no Mis venezolanas No seas, no seas, yo diga con las venezolanas Por favor Eso me depende igual que yo No, pero tienen la cara estirada Yo la tengo estirada Lo que pasa es que miga ¿Qué le asustaron los helácidos? Se me jodiste Lo dijiste El domingo pasado con ella No se puede trabajar Puta que el albarito me echó el agua Que yo me puse a reclamar Es porque yo salí para allá Furia Sáquenla hoy Yo estaba sentadita Y ese domingo Cuando tú saliste para Ay, no se puede grabar Con esta mujer Que es una enferma Y saliste peleando Para allá reclamando Dice ¿Viste que la sovaca se agraba? No empiecen a decir Porque después la gente en el chat va a decir Ay, la salvaron Porque también es una vaca Sí, pues Hasta aquí ¿Qué le asustaron los helácidos? ¡Vos te eliminaste hacia aquí, maracas! ¿Qué opináis del show Del homenaje que te hizo La mamá de escena arriba del escenario Cuando andaba con la gota? ¿Por eso te bail? ¿Por qué eres? ¡Por eso te bail! ¡Por fome, maracas! ¡Por eso te bail! ¿Qué te puedo poner esta cosa encima? Porque tengo más talento Y soy más humilde A ver, por eso es lo que están buscando Estas hueonas Porque a mí me da el odio Porque saben que yo soy un poco más palvorita Y andan buscando Pero no lo van a lograr Pero ¿saben qué? Yo quiero que la Cata venga un poquito antes Que yo siga grabando Que venga para acá Porque yo ya me reconcilié con ella Y ella me explicó Que ella está enamorada de mí Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano Yo ya estoy vieja ¿Para estar que no sigas? ¿Y hoy la activa soy yo? ¡Vamos! Bueno, yo les voy a decir Que yo estoy ausente De este reality Hace cuánto tiempo ya? Dos meses Y volví, mamá Y son los mismos Chao, niña Los mismos sostenes y calzones Porque por último Para mostrar sostenes y calzones Ni siquiera se los cambian Abren esas maletas, mamá Y salen hasta acá Todos muertos Te han hecho la maleta Que la semana pasada Hablaron mal de mí Que yo venía en Sosten y calzón Que no cumplía con la temática Esta semana, mira Hasta los tobillos tapadas No estoy mostrando ni escote No estoy mostrando ni las muñecas Ni los tobillos Vea que vuelve ¿Qué he mostrado diferente? Una coreografía sin pelo Porque eso me echa la cata El pelo Pelo, pelo, pelo La party salió por las mismas weas de gato Está bien que sea tu hija Aparte me daba risa Porque la party gritaba Y gritaba por la cata Pero la weona estaba chata de pirar Entonces nunca la vio Pero como vos sois tan weona Venís de gato con máscara Y te pegás el wea en la cabeza Te sacaste la máscara Y le saltaron los brillos Para todas las máscara Nada que ver Tu show Yo encuentro que ya lleva mucho tiempo Como para que tus shows te estén saliendo así Y ya lleva mucho tiempo Haciendo shows Tienen la primeriza Y ella como asustada Como tipo no sé Por último que después Se mande los paches Me da weona la cata para sus weas Porque si ella tiene algo que decir A su bailarín Ella debería ir Y decirle Sabes que esto es todo Independientemente La cuerda que tenga Cada transformista con su bailarín Y la Mayda Esa maraca culia Todavía me debe un dinero De una peluca Que le peiné Se limpió los chicos Diciendo que yo No le pagaba la plata A la peluca Te la iba a pagar ahora Pero no tengo conectividad Ya sabéis que Te van a pagar la plata Cuando pague el internet Porque como no tiene Es que me he pagado el internet Y te he pagado la peluca Porque le gasto Toda la plata Del actor de la vaca Se puso piedritas Como bien bonitas Y se puso una máscara encima Delante decía Que yo no soy bailarina Y lleva 15 años Como 15, 20 años De trayectoria Haciendo cosas Más encima Que se robó Un alimento de gato De su tienda Pero jefe Si te falta un alimento No fui yo Es comida Hasta acá Hasta acá no va a terminar La manga quiere comer Si no hace snack Hasta acá no va a terminar He tenido una semana de lasco y hoy día me afectó mucho, entonces estuve muy bajo de ánimo, yo ni siquiera salía de mi casa y ella decía que me iba a ir más. Pero así enfóame el show de la Pink, incluso cuando bajó me dijo, se me olvidó todo. Ella y esa bala de los dos bailarines que muestran el manguaco y el culo y siempre se abala de esos dos bailarines que son los que le hacen el show porque hoy día era una estatua. Es que yo la sentía como que ella estaba como haciendo pupú, cuando ella se estaba montando así en los bailarines, yo no sabía si era que el truco la tenía como muy agarrada o es que tenía como una constipación, como cuando no se quiere tirar un pedo pero las esponjas no te dejan. Yo ella la conocí cuando la maracaní se movía, hoy día hizo un show, estuvo parejito, hizo lift sola con un bailarín y de verdad que yo encuentro que su show a mí justo me sorprendió. Se hizo bien estar en el bailando, sacó harto provecho, tuvo dos bailarines gratis para aprender, aprendió gratis ella porque yo tengo los ensayos y todo eso es lo que he aprendido. Tus compañeros ya estaban súper sorprendidas que hoy me sorprendió la dani, me sorprendió. ¿Qué mierda de show había hecho antes que la que hoy día te sorprende? Después ya que llevamos un año y medio recién hoy día se vinieron a sorprender con vos. Recién se vinieron en general que estaba ahí participando. ¿Qué hueá hacía ya antes de show? Maka lo que pasa es que hoy hice como un show como medio bonito, ¿me entiendes? Por primera vez... ¡Pues está también a mí! La voy a poner a ver antes que me vaya. Porque ella baja en el camarín. Ustedes son la nueva generación, mami, la nueva generación. Cuando yo me fui la primera vez en este reality, yo me fui sola, nadie votó por mí. Así que no quiero nada diciendo que soy falsa, porque yo sí de esto, ninguno, ni cuatro, ni tres, ni dos transformistas. Me fui sola porque era la única extranjera en ese momento y cuando la April también se fue, se fue sola. El show estaba bueno, las coreografías iban súper bien armaditas, bien acomodaditas y todo, iba súper bien. Pero como que en un minuto, como que los tres perdieron la energía, como que les desconectaron el oxígeno a los tres. ¡Está bien tosa la puta! ¡Lo da todo! Se muerde el labio, no sé para qué, porque ella supuestamente se ve sexy. Amiga, no te ves sexy. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Déjame decirte que no hiciste ni una hueá de show hoy día, pero te oracionaron. Abriste esa mierda y mochaste este rabadilla de pollo que tenís. Mire, todos los domingos le voy a traer una porción, una cazuelita, porotito, lentejita. Me encantaría porque cuando hiciste así, te diste vuelta, hijo de patito. Una pena. Ya, se la mandó. Interpretas, se sabía el tema, claro, conciso, preciso. Red Devil, sí, se la mandó. Se traje también cuantas veces y porque el público la salva, porque muestra el cuerpo, habla alanto también, porque siempre la vi, aplaude, no, aplaude. Sí, 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 qué bonita. Yo lo corté con poquito el show de la vida. Sí, y como que se paseó, se empelotó, mostró la malla y causó frot. ¿Por qué? Esta está en la costumbre, hasta yo ya su madre que se empelotan, quedan con un poco de piedra encima de la raja y de la callampa, el burro, porque se hacen las mujeres las huevas. Déjame decir que tienes el guapo, man, guapo, niña. Qué regla. Una cosa larga, como muerta, así como vienesa, así, pero medio asociado a esos picos pasivos. Como esas vienesas del dogma, de buena pobreza. Gorditas, pero gorditas, pero no como que no las ocupan, entonces como que se les asocia. Música Tanto Macai no se sabía el tema. A ver si me dijo te voy a nominar, me dijo todo el huevo y yo la nominé a ella como hueona. Vaba masticando chicle peor que una misma. Hola hueona, aprende las letras y hace un buen show hueona, porque tú eres la única que está sacando la cara por Arcángel y eso que vos es la última recluta. No, lo que pasa es que si vamos a cargar en el phone, no se nos volvía. No, no. No, no. Estas creen que un es hueón. No me sabía el tema porque me arriesgue con traer un tema que no me sabía. Cabe un hueona. Cambien por último, compren calzones. No, no, no. ¿Por qué ni los calzones a todos cambian? Saben el mismo. Mira, a lo mejor me deciden, este video saculadito, pero el maraqueo no lo es todo, pues hija. No es todo monstruo en la raja y todo el hueón. Pero que se acuerda de Anoche, porque Anoche era un maraqueo único. Anoche era un maraqueo único. Un maraqueo único. Yo no entiendo que me estaba hablando porque yo vengo, yo llegué muy tarde a Santiago porque Anoche no fuimos de carne todas juntas. Por ejemplo, un pedalea. Y ahora llegaste a correr, saltaba allí todo, coreografía y todo. Y ahora llegaste todo acá, acá abajo. Acá en gueto, bueno. Backstage que hacen, te dicen lo mismo. Aburrete de cantar. No, pero si, bueno, no había cantado hace meses. Se nota porque la voz, papá. ¿Cómo se llama la Pepa Simpson? Aburrete de cantar, le dijo y no votó por ella. Y ahora viene esa y vino a cantar. Pero si, gracias, que viste cantando, niña. Niña, tapaste al cobote la maraca, surda como perra. Imagínate ese culo como el de Eder, joder. Ay, asqueroso, hueona. No, no me causó nam, 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 nam. Siguien cantando, que dura esa hoy. Sí, y aparte que, no sé, una canción. Ya me dio una idea para cuando toque canto, cantar y sabe. Yo quiero harto a la vieja. Te quiero, te quiero. ¿Sabés por qué te quiero? Porque yo también canto perra puridad. Y quiero cantar. Y si me toca cantar, te voy a decir, no, no, mami. Pero es que yo estudié clase, po. La orla también cantó, también cantó reír. Sí, pero la clase de cerámica en frío no sirve para cantar, po, hija. Voy a cantar la primera canción que canta la maestra. Quiero ver el fruto de tu boca y sentir junto a ti un plazo de... ¿Cuántos días pudió cantar? Porque le faltan como cuatro años todavía de canto, eh. No, 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 no terminé la... No, es que no es necesario. Ebony Angel, el porqué de tu voto... Este show pobre que... Ebony Angel, suba a votar, por favor. Vote y empieza... Al final vota por ella misma, vota por mí. No, es que... ¿Qué crees que hay alguna expectación? Que el público dice, ¿por quién irá a votar? ¡Ay, qué nervios que es tú! ¿Te da lo mismo si soy un voto más? Pero vaya, porque era tanto sal. Lo que pasa es que era mucho peligroso, entonces no sabía cuál petición conceder. ¡Eh, vaya, se rey! Nuestra eliminada del día de hoy es Aileen Kainoff. Oye, qué dura soy vos, conche de tu madre. Te han echado como cuatro veces, maricona, y volvíos para él. Yo dije, Fausto, me dé un premio de la más eliminada de Aileen Kainoff. Ya mi padre abrió como varias veces, me tiró el pelo en el inicio, entonces... Se tenía que ir, por favor. Y la conche de su padre le da conmigo, niña, y siempre que me lo mira... Se va. Se va. Puta, Aileen se fue de nuevo, Aileen, que fatal, conche de tu madre. Se acondió que Aileen quedó en la fila y yo dije, no, señor santo, de nuevo, por favor. Yo miré al Álvaro y dije, no hay repechaje, y me dijo, vamos a pensar. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo, porque las chiquillas me eliminan y todo, porque es como la que menos comparte acá. Pero por mí que Aileen se fue, si era el comodín de la bebida de Vález Kainoff, yo voté por ella hoy día porque yo desde que me lesioné, Macar, ha sido buena gente, pero ya había tenido tres eliminaciones, ya es mucho, ya, por mi mamita. Ah, ya está bueno, ya las mismas eliminaciones las vamos a poner. ¿Por qué crees tú que saliste eliminada? Yo creo que por miedo, porque igual le agolpesó a la Casey, porque ¿qué es lo que hace la Casey? Cuando no sale la temática aquí, ella habla en la disco donde trabaja, para que le den la misma temática, cosa de que ella venga con la coreografía preparada. El problema soy vos, que no tenéis lugar a donde preparar el show. Pero sabéis que yo no... No hay aquí, po, ¿y ahí a dónde cagáis? Cuando ella, pero ¿cuál pasa? ¿Está presente también? ¿Usted camina algo por el cuerpo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es que tiene que ir la última eliminada antes de la cata? La cata, la cata ferrer, ¿cuánto quién la está? ¿Qué hueá tienen con la cata? Es que está muy sobrevalorada la cachita, es como un hombre de la cata. Ya que está en las filas constantemente, creo que se va cata ferrer. Cata ferrer. ¿Así de definitivo? Sí, pero que sí, mira, la hemos salvado, porque tenemos como una cercanía, ¿cachai? Ella se le ha dado muchas oportunidades y yo creo que va a ser la cata ferrer por hueona. Bueno, si le tienen ganas, échale a la dena de Portugua, porque ya están haciendo sufrir a la pobre, la martirizan toda la... Toda la semana. ¡Gatita! Te voy a decir algo personal, con cariño y con amor. Aquí alguien dijo que la carroza la estaba buscando. Alguna vez, palabras de la Anto Mackay. Hermana, y yo creo que esa carroza está parada, estacionada, esperándote. ¿Qué? Ay, no sé. Ya, dieron, nomás que hasta se reen, sigan, y todas han dicho lo mismo, así que... ¿Sabes qué te...? Me encantaría que se fueran todas. A mí también, te juro. A mí también, pero... Así los vamos de vacaciones. Tranquilas. Tranquilas. Con la plata. Y volvemos, y volvemos. Y volvemos, y volvemos en marzo con otro elenco, para no serán las mismas mariconas... ¡Claro! 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 Antes de las vacaciones, debería irse Pink Edward. Yo no puedo hablar mucho del show, porque yo soy pésima, pero esta weona es... ¡PÉSIMA! Pero veamos qué tiene que opinar la Pink Edward. Pues venga Pink. No, no voy a opinarte ella. ¿Pues no va a grabar o no va a grabar? ¡Pink! Eh... Bueno, la Pink Edward, entonces, la he eliminado a la persona. No sé yo que yo le iré porque yo pensé que teníamos buena onda, pero bueno. Me parece que no. Si ya no queréis... Pero si quieres pelear, yo no voy a pelear contigo. ¡Pero si nadie va a pelear contigo! ¡No estoy buscando pelear! Pero si la maga te está diciendo que vengas a grabar, es para pegarse el show, hija. O sea, la cosa es cuando usted quiere. No es la cosa... No, 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 no. Es casi no es la cosa tampoco, hija. No es cuando usted quiera. ¿Qué sigue? No, pues yo llegué y yo esperé. Y yo la llamé para que viniera a grabar y usted no quiso venir a grabar, pues. Señorita Azul, nunca vas a llegar a ser ni la Lía ni la Anto. Si votaste por la mitad fue porque te fuiste con tus amigas para allá. Te salvé todas estas veces que estuviste en fila y te amariconaste, perraculia. Aparte de falsa, aparte de cínica, aparte de maricona, más allá de la final, no va a llegar. Siempre nos protegimos. Cuando la Azul estuvo más de dos veces, como tres veces en fila, siempre va a salvar la perra concha de su madre. Ella se cree íntima, amiguísima de la Lía. Maricona la perra concha de su madre. No te hagas la muy muy ni la tan amiga de todas. Porque el día de que queden ustedes, te van a echar cagando. Y te están utilizando. ¿Para qué? Para que aplaudas a la Lía, para que abaniques a la Anto y le lleves la maneta al árbol. Yo marqué todo mi voto, lo di por un tema. Por falsa, por falsa. ¿Me vas a dejar de hablar o te vas? Lo dio. Tú aquí eres nadie. Entonces cállate que tú mañana hablaste, ahora me toca hablar a nadie. No eres nadie, no eres nadie. Si votaste, si votaste, no me echaste el corazón. Nunca vas a hacer ni la Lía, nunca vas a hacer ni la Anto. Porque para la Lía estás para aplaudirle, porque te va a echar igual. Para la Anto estás para echarle viento. Y para la Ebony estás para arrastrarle las maletas. Y tú jamás vas a ser Sabrina Otono. Es que está todo que yo ya no le voy a dar más color. Ya se fue y voy a usar su misma palabra que ella dice. Ahora me vas a ver desde tu casa. Ahora te voy a decir que estoy hablando con el Marco Antonio porque voy a volver a ingresar, hueona. ¡Chau! ¡Chau!